Fue un accidente de tránsito sobre la ruta 14, kilómetro 2, a la altura también de la avenida La Paz. Fue un accidente con daños materiales y lesiones físicas leves. Sí, los involucrados fueron un automóvil Toyota Corolla, conducido por el señor Víctor Jara, y una motocicleta en marca Maruti, conducida por el señor Ramos, el apellido, no me acuerdo bien el nombre, pero Ramos era el señor. ¿Cómo sucedió? Según manifestaciones del conductor del automóvil, ya que el conductor del biciclo fue derivado del hospital regional por lesiones, él trataba de ingresar a la ruta 14, él estaba conduciendo sobre la avenida La Paz, momento en el cual se da la colisión con la motocicleta que circulaba por la ruta 14. ¿Los conductores tenían documentos al día? Sí, ambos conductores con documentaciones al día, tanto licencia de conducir como la habilitación vehicular de sus vehículos. ¿Algún testigo presencial? La verdad que no pudimos recabar datos de testigos presenciales porque en el momento del hecho fue rápido y también tuvimos que acudir al hospital para verificar el estado de salud del motociclista que, gracias a Dios, se encuentra estable y bien. ¿O sea, lesiones graves no hubo eso? No, lesiones graves no hubo, fueron lesiones leves a raíz del impacto nada más. ¿Varios accidentes se están ocurriendo en los últimos tiempos en motocicletas? Sí, la tasa de accidentes subió bastante en estos últimos meses de calor y ojalá que las personas tomen conciencia y baje esa tasa nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!